Luis dice que hay tantas estrellas, cuantas personas hay en el mundo. Cada persona tiene su propia estrella. Y pensar que la mía pronto se quedará solita, sin mí. La diferencia trae ausencia. Y yo me volví diferente al enfermar de SIDA por culpa de mi tío inmundo. Ya nadie quería que yo estuviera cerca. Me consideraban una amenaza, me tenían miedo. Los soldaditos que nos defienden de las enfermedades mueren con esta enfermedad. Imaginé mis órganos llenos de soldaditos caídos. Fui llevada al centro de salud junto a otros niños como yo. ¿Qué sabes de amores? Nada. Yo tampoco y el tiempo se me acaba. Cuatro de nosotros nos escapamos para vivir aventuras en un viaje con destino a curaciones maravillosas. Cuatro elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. Como veía que no resistía, tuvo que bajarse un elefante. La lluvia limpia el ambiente, el aire, las paredes, las calles, lo limpia todo. Lluvia, límpio, por favor, sáname y que todo vuelva a ser como antes, como era antes de el día de ayer. Gracias. Gracias. Gracias.